¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Graviel! ¡Tira, tira, tira, Graviel! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Muy bueno, Graviel! ¡Sigue, sigue! ¡Se le va, se le va! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Bien, Graviel! ¡Bien! ¡Marro, vas alante! ¡Sí! ¡No te metas tanto atrás! ¡Que no te metas tanto atrás! ¡Giray, hijo de...! ¡Lúchala, Graviel! ¡Lúchala, Graviel! ¡Vamos, Martín! ¡Sí! ¡Ahí va, llega! ¡Ahí va! ¡Abre, ofréjate! ¡Vamos, Graviel! ¡Vamos, Graviel! ¡Bueno, Graviel! ¡Bueno! ¡Venga, Diego! ¡Qué bien! ¡Vamos, Ale! 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 ¡Vamos, Ale!